¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos a otro vídeo de PES 2019! Unos saludazos para Steven Lascano y Alexis2. Vamos a abrir los Players of the Week y hay clarísimamente tres jugadores que son los que quiero que vengan para mi equipo. Vamos a entrar rápido, simplemente para deciros cuáles son. Messi, Balotelli y Saúl. Vaya tres pedazos de cracks. Este Balotelli parece un killer, pero descomunal. Bueno, Messi ya lo tengo, al chetado, al anterior, pero claro, querría otro Messi porque así puedo entrenar uno con el otro y eso es algo que me resulta muy divertido y me gustaría poder hacerlo, a ver qué entrenamiento puede meterle. Y Saúl, en fin, de área a área, tiene de todo y aparte 17 niveles más que puede subir. Es un jugadorazo. Todos los demás que hay realmente no me interesa ninguno. Así que esos tres, Bernardo Silva, tampoco lo quiero. Así que seguro que es el que me va a salir un par de veces. Uy, que he entrado de nuevo para aquí. ¡Venga, vamos a hacer ya las aperturas! ¡Otra vez voy a entrar! ¿Pero cuántas veces voy a entrar? ¡Venga, tira para atrás, por favor, que tengo prisa! ¡Que tengo prisa, vamos! ¡Ahí vamos, venga! ¡Tres aperturas! ¡Primera apertura de estos Players of the Week! ¡Vamos! ¡Vamos, o sea, qué liga nos tenemos que ir! ¿A la liga española? ¿A la liga...? No puede ser. Va a salir el blind. ¡Ah, no! ¿Quién es este? Es peor todavía, es la bola de plata. No me acuerdo ni en qué posición era. Isaac. ¿De qué jugaba? Ah, mira, es delantero-centro. 19 años, ¿eh? Así que tendrá un montón de niveles para subir. Sí, es verdad, ya me acuerdo que lo miré este, pero que tenía mala regularidad. Tenía cuatro, creo. A ver. Eso es, tenía cuatro de regularidad. Y al final hay un montón de jugadores que quiero entrenar y este no va a ser uno de ellos. Porque además, cada vez quedan menos jornadas de las ligas y cuando se acaben las jornadas ya no va a haber letras. Así que la regularidad va a ser importantísimo y gente con cuatro, pues como que no. Ya sabéis que el mínimo de regularidad es uno, el máximo es ocho. Así que al menos yo, por lo menos, los jugadores que voy a llevar, que sean cinco de regularidad para arriba. Y a poder ser más de cinco. Bueno, a ver, el jugador está bien. O sea, está bastante bien con la edad que tiene, los niveles que tiene y todo. Pues uno noventa, además. Pero en fin. Bueno, ahora jugaremos un partido para probarlo. Y además en buena letra, ya sabéis que si están en letra B, da igual que tengan la regularidad mala. No va a salir en mala flecha. Con letra B o letra A, la flecha va a ser mínimo amarilla. Bueno, vamos. Venga, segunda apertura. Vamos ahí con Messi, Palotelli, Saúl. Uno de los tres, por lo menos, a ver si me llevo. Aquí puede haber nadie, ¿no? De los que yo quiero. Uy, qué susto. Ese es el lateral izquierdo. En el último momento he dicho, va a ser el maldito Bernardo que he dicho que no lo quiero. Bueno, lateral izquierdo, Robertson. Pues mira, de los que hay, que he dicho que ninguno me apetecía. Me han salido los dos. Qué bueno, qué bueno. Por lo menos para jugar este partido y eso ya me apetecen. Y Robertson, laterales izquierdos no tengo demasiado, la verdad. Lo que pasa es que pienso en el otro Robertson que salió. Y este, pues, se me queda un poco corto, ¿no? El otro Robertson que salió, ese sí que quería, era una barbaridad. Venga, vamos a abrir la última ya. A ver si nos sale un Messi para que haga pareja ahí con el joven Isaac. ¡Liga Española! Otra vez, puede que sea el delantero plata. Va a ser, esta vez sí es el maldito, este, ¿cómo se llama? ¡Blind! ¡Es blind! Que no lo quería. Antes he dicho que iba a ser blind. Pues mira, no ha sido a la primera, ha sido a la segunda. Bueno, pues tenemos a un central, a un lateral izquierdo y por lo menos tenemos a un delantero para probar algo más divertido. Equipo de tres estrellas para debutar a los recién llegados. Isaac como delantero centro ahí, de referencia. A ver si caza alguna. Y mirad qué delantera. ¡Giovane Cabral! Mirad este jugador. 89 de media lo tengo. Hace muchísimo que no lo veíamos por aquí en el canal. Me tocó en los jugadores destacados del Sporting. Me tocaron dos. Entrené uno con el otro y fue una de las chetadas del año. 260.000 puntos, una cosa así. Y se me puso en nivel 63 de 69. Ha tenido pocas oportunidades. Y vamos a ver qué tal lo hace hoy. Kanté por aquí, que llegó hace poquito al equipo en nivel 1. Y bueno, estos dos los voy a poner aquí. Central izquierdo y lateral izquierdo. Los dos nuevos también, junto con Isaac. Y bueno, equipito de tres estrellas. Y vamos a ver qué tal van. Ya tenemos rival. Vamos a ver quién es. Ángel LP89. Bueno, pues... ¡Uh! Valoración 912. 66,9% de victorias. Pedazo de rival, ¿eh? Nos ha tocado un rival potente. Vamos a ver cómo estamos por aquí. Dos victorias consecutivas. La última la visteis en el vídeo anterior. A ver qué tal continuamos. 876 puntitos de valoración. Y... ¡Uf! El rival es fuerte, ¿eh? Es fuertecito. Así que espero que por lo menos veamos un partido intenso, reñido. Y lo más importante, que lo gane yo. Bueno, eso vamos a intentar. El equipo está todo bien. Perfecto. Isaac no tiene nada de espíritu aquí. De química con los demás. Ni nada. Pero bueno, a ver. A ver qué puede hacer. Un partido más. Y... ¡Uf! Yo no sé, pero intuyo que va a estar emocionante. Vamos a ver. Además venía en buena racha, creo, el rival, ¿eh? Creo que venía ahí con varias victorias consecutivas. Nosotros vamos a intentar jugar bien. No te joden. No vamos a intentar jugar mal. ¡Epa, epa! Chaval. A ver. Eso, eh. Vamos por aquí. Vamos con este. Ese toque más. Muy mal, muy mal. Ese toque, muy malo. Pero robamos. Vamos, Golovín. Qué bien, qué bien. ¡Uuuh! Era el pase. Era el pase a Golovín. Lo teníamos ya. Te juro que había visualizado el gol. Nos vamos. Con Giovanni Cabral. ¡Dios! No nos hemos ido, no nos hemos ido. ¿Le robamos? No. ¿Eh? Vale. Tenemos otra vez, de vuelta al balón. Sí, señor. Mierda, mierda. Otra robamos. No sé qué está pasando, pero somos un imán de balones ahora mismo. Eh, perdona. Eh... Ese pase a qué ha venido. Estaba Golovín ahí en buena posición. No, pero dale el pase a ese... ¿Por qué no has metido el piecito? Cuidado que se nos va. Eso es. Eso es. Vamos, Cante, que tú puedes. ¡Vámonos! Pero, pero, venga. ¡Acelera! ¡Uuuh! No llegamos, no llegamos. Que va. Pero la recuperamos otra vez. Vamos, 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 va. Giovanni, corre. Corre, que tienes 99. Este Giovanni, esto es falso los números que tiene. Qué falsedad, por favor. Se supone que tiene, no sé, creo que 99, 99 o algo así. Y no corre. ¿Qué hace ese ahí solo, por favor? ¡Buah! ¿Cómo hemos llegado? Justo para meternos ahí en medio del disparo. Lo que no sé es... El pase ha sido brutal, ¿eh? No sé cómo lo ha visto mi rival. Ha sido increíble. Lo solo que estaba, también era bastante increíble. ¡Uf! Jugándonosla mucho, demasiado yo creo. ¡Vamos! Nuevo fichaje. Vamos, vamos. A ver. Busquemos el hueco. Busquemos el hueco. Hay que encontrarlo. ¡Mira el hueco! El hueco lo hemos encontrado. ¡Oh! ¿Cómo se va? Se me ha asimil. ¿Va a ser falta? ¿Nos deja centrar? ¡Uf! Corner al final. Vale, vale. No quería él que pitase la falta, pero eso a veces te puede salir caro, ¿eh? Dice, me alejo para que no la piten y luego... Si el centrito ese acaba el gol, no veas la gracia que te hace. Ese centro va bueno. ¡Ese centro va bueno! No puede ser. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Uh! Pensé que el rechace es el rebote que ha habido. Pensé que iba para adentro. Y ha salido rozando el palo. Bueno, bueno. Está emocionante la cosa. A ver, Robertson. Recién llegado Robertson. Buen pie tiene este. Lateral izquierdo. Tremendo. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Otro, otro remate. Vamos. Vamos a meter esas cabezas. Vale. Me voy directamente con Robertson. Eso es. No, 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 no. Vamos a meter cabeza. ¡Buf! Qué mal lo hemos hecho todo. Bien. Eso lo hemos hecho bien. Tío, tío. Vaya rebotillo de mala suerte que hemos tenido ahí. Es bueno. Alexander Arnold. Con ese nombre. Con ese nombre Arnold. Malo no puede ser. Me he liado. Me he liado. Pero no sabes cuánto. Pero si yo estaba con Arnold. De repente he dejado de ser Arnold. Vamos por arriba. Eso está aquí. Bien. Nos vamos con San Massimil. Nos vamos. Nos vamos. Y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la que hemos tenido! ¡Ay, la que hemos tenido! ¡Ay, la que hemos tenido! Vamos hasta aquí. ¿Vale? ¡No! Por favor. Vale. Más o menos. Sí. Más o menos. Era lo que quería hacer. No exactamente eso. Pero bueno. Noto que estamos bien. Si le pongo el balón ahí. ¿Se lo llevará? No se lo llevará. Vamos con este. Llegará hasta ahí. ¡Oh! Lo que acaba de hacer Giovanni Cabral. Lo que acaba de hacer. ¿Por qué no la pico? ¿Por qué no la pico? Lo que acaba de hacer. Dios. Cómo ha entrado ahí. Como cuchillo en mantequilla. Qué ocasión. ¡Ah! Qué pena. Pero me estoy divirtiendo en este partido. La verdad. Ha habido dos centros. A la tercera va la vencida. Uy. Es que este lo he puesto mucho peor. No. Pero si estaba mejor. ¿Pero qué dices? ¿Que es Cante? ¿Que es Cante? ¿Pero qué me estás diciendo, chaval? Pero, por favor. No puede ser. ¡Uh! Vale, vale, vale. Ocasión clara, eh. Ocasión clara para el rival ahora. Nos estamos golpeando ahí mutuamente, eh. A ver si nos da tiempo a tener una última ocasión. Es muy probable que tengamos una. ¡No! ¡Hijo de la! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué buena. Qué buena va a acabar en gol. Al final, el que ha tenido la ocasión y el que la ha hecho ha sido mi rival. Y lo ha hecho muy bien, la verdad, eh. La verdad que lo ha hecho muy bien. Qué pena. Qué primera parte. Bastante loca, eh. Con ocasiones para los dos. Tres paradas de su portero y ninguna del mío. Vámonos a por la segunda parte. Sin perder la alegría y la esperanza. Vale. Eso es. ¡Uh! A ver. Eso es. Vale. Está bastante bien. ¡Uh! Eso está bastante mal. A ver, no defendamos mal ahora a lo loco. Bien. Hemos defendido estupendamente. Yo creo que por aquí entra el pase. Eso es. Y por aquí también. Y yo creo que nos marchamos. ¡Eh, tío, tío! Fuera de juego. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Va pasando el tiempo, eh. Algún cambio voy a tener que hacer en breve. Algún cambio táctico. Me la he jugado un poquito, ¿verdad? ¡Vámonos! Tira el desmarque. Si te apetece. ¡Puff! ¡Oh, my God! ¡Oh! Me pasa entre las piernas. ¡Hostia, tío! ¡Qué ocasión otra vez! ¡Qué ocasión otra vez! ¡Joder! ¡Vaya pase! Tremendo. ¡Mete el pase antes! Se va, se va, se va este. Cuidadito. ¡Qué bien hemos defendido, eh! Vale, vale. No te alejes mucho extremo, por favor. Vale. ¡Uy, tío! No sé cómo ha llegado ese pase. Me presiona, eh. Bien presionado. Estamos buscando el hueco. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Lo encontramos. Vamos. Vamos, ese balón. Tienes que llegar, Maximil. Tienes que llegar. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Gol! ¡Gol! ¡Uh! ¡Hostia! ¿Por qué diré gol? Siempre que digo gol, me doy mala suerte a mí mismo. Bueno, ahora sí que ya tengo que hacer algún cambio. Voy a darle el pause. ¿Qué? ¿Te pasa? Blink, ¿te has quedado tonto? Vale. Ahí has recuperado. Dios, qué rabia. Vamos. No te creo. Pero si lo habíamos visto, el pase. Lo habíamos visto. Igual que este. Igual que este. ¿Y eso? ¿Y eso que me estáis contando de eso? ¡Oh! ¡Qué grande! Vamos. ¿Cómo la hemos cazado ahí? Por favor. Es malísimo que ante este nivel, ¿eh? He dado el pase automáticamente y sin ningún sentido. Vale. Venga, vamos. No, es que no, no, no llega ahí. Gol. ¿Qué dices? Venga, tío. Ala, vete por ahí. Vale que al final nos la hemos llevado un poquito así con la suerte, pero... Estaba cerquísima, Golobin. Estaba cerquísima. Golobin es el primero que se va a marchar para su casa. Va a entrar Takaria. ¿Y qué más, qué más, qué más? No sé si cambiar a... A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? Cambiamos a... Yo creo que vamos a meter a Abraham. Vamos a poner de segundo punta este Abraham, que es un killer. Ay, no lo puedo poner tan ahí. Qué pena. Tiene que quedar un poquito hacia la banda. Bueno, pues que se quede ahí. Kante, que está bastante cansado. Y además, que a este nivel creo que es un poco malo. Vamos a meter a... ¿A quién he metido? A Dembélé metido de medio centro. Hostia, no sé yo si... Bueno, ¿qué media da? A ver. 76, ¿eh? Voy a dejar de medio centro a Dembélé. Bueno, minuto 75, ¿eh? Nos va quedando poco tiempo. Vamos a poner un puntito más de ataque también. Ahí estamos. A ver ese centrito bueno de Robertson. No, me he pasado 7 pueblos. A ver si Abraham la caza atrás. ¡Vamos! Otro parada del portero. Pues al final ha salido bien la estrategia. No quería hacer esa. Concretamente, en mi primera intención no era esa. Pero cuando he visto que iba largo, digo, el pase atrás suele ser buena opción. A ver. Voy a ponerle ahí otro centrito. Ahí va, bueno. Vamos, cázame eso. No, no me caza nada. No me caza... Vale, vale. A ver, ¿dónde metemos el pase? Por aquí. Por aquí. Vale, vale. Llegas, llegas, llegas. Vale. Venga, vamos a tener una. Eso es. ¡Qué mierdas de pases me estáis haciendo, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Salta! Bien. Estamos ahí achuchando. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Chaval! No, pero ¿qué haces? ¿Le habéis dejado solísimo? Va a venir la sentencia. Pero, tío, pero, pero, pero sí. Me ha chutado por el medio al final. Bueno, pues se viene la sentencia. Vamos a poner ya todo al ataque. A ver si metemos el gol de la honrilla, al menos. Ese gol que maquille un poco el resultado. A ver. Eso es. A ver. Pero que pase más largo, chaval. Que pase más largo. Y se va a venir el tercero. Así de duro es esto. Yo creo que hemos jugado más o menos bien como para... ¡Oh! ¿A dónde la ha tirado? Yo creo que hemos jugado más o menos bien como para irnos 3-0 perdiendo. Pero así es el fútbol. Si no metes tus ocasiones, pues oye, es lo que te mereces. Vamos, minuto 90. Vamos a buscar la última. Que se pase, tío. Mira que se acabé ya esto. Porque esto ya empieza a ser dantesco el final del partido. No ha habido suerte con los Players of the Week. No me he llevado ni uno de los 3 que quería. No nos ha ido bien el partido. No ha habido suerte. No hemos estado acertados de cara a puerta. Todo mal. Todo mal, todo mal. Así que cuando todo mal, lo mejor es que me vaya despidiendo ya. Que os desee buena suerte. Con vuestras aperturas. Y que nos veamos ya, si eso, en el próximo vídeo. Así que... ¡Hasta luego!